Los murales del Congreso del Estado fueron concebidos por el artista chetumaleño Elio Carmiché. En él se ha representado la historia de Quintana Roo, desde sus orígenes más remotos hasta su declaración como Estado libre y soberano. El mural Forma, Colora e Historia fue inaugurado el 7 de marzo de 1981 por el presidente de la República, José López Portillo, y el gobernador del Estado de Quintana Roo, Jesús Martínez Ross. Visita los murales del Congreso y conoce los tesoros culturales del Estado de Quintana Roo.